Gracias Todo me olvidó Cuando disfruto De un dos ojos Es un martirio Si tú pudieras Cuánto te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto De tus caídos Y tus encantos Nada me importa Lo que me digan Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso Te adoro A todo el mundo Que tú eres mi tesoro Ay amor Y yo me quedaba aquí a vivir Mis amigos no se vayan Regresamos con navidad